Rumbo a la toma de protesta. ¿Qué representa para ti que una mujer llegue por primera vez a la presidencia de México? Yo he participado desde hace muchos años para garantizar el derecho de las mujeres a la representación política. Así es que para mí es un... ya ganamos. Es un logro muy grande que una mujer presidenta... que tengamos ahora una mujer presidenta. ¿Cuáles son las prioridades legislativas que el Congreso debería abordar en los primeros 100 días del nuevo gobierno? Pues mira, sí. Realmente me parece que tenemos que centrarnos en resolver problemas de la vida cotidiana de las personas. Y algo que está en este momento, digamos, en cuestión y con una movilización muy importante son los derechos, garantizar derechos para las y los trabajadores. Tenemos el tema de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Tenemos algo que ya, ¿no? Ya está acordado en todos los grupos parlamentarios, que es lo que hemos llamado la ley SIA, que las trabajadoras y los trabajadores no estén todo el tiempo parados haciendo sus funciones. Y también una agenda laboral feminista que tiene que ver con igualdad salarial y contra el acoso y la violencia, que también son ya, digamos, acuerdos entre todos los grupos parlamentarios. Y también las invito, les invito a que sigan esta toma de protesta de la presidenta, de la nueva presidenta de México, el primero de octubre a través del canal del Congreso y también para que se escuchen todos los posicionamientos de los grupos parlamentarios. ¡Gracias!